Radio, Radio Forex Hispana Presenta, en vivo y en directo, el punto de encuentro, el punto donde tu te sumas Esto es, punto nueve, con Sergio Rocha, comenzamos Nueve de la mañana con treinta y tres minutos, nueve con treinta y tres horas de Nueva York Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo Aquí a través de Radio Forex Hispana de punto nueve Para esta jornada del día de hoy, jueves veinticuatro de septiembre Me da mucho gusto saludarle en esta mañana del día de hoy Día donde, bueno, pues hemos estado viendo como el dólar Poco a poco ha estado transitando a convertirse en cada vez algo más débil en esta jornada Sin que necesariamente se haya animado ya definitivamente a dejarse caer Pero va cumpliendo poco a poco con, pues por lo menos los requisitos mínimos Para definir que estamos viendo un movimiento que ya no es parte del impulso alcista Que arrancó en los 94.04 Y concluyó entonces finalmente en los máximos de los 96.53 Ahora vamos a ver si esto es el pullback de este movimiento alcista anterior Que se vio muy vertical y se va a formar entonces un impulso un poco más complejo Para probablemente una onda C o una onda 3 Eso es lo que falta todavía por definir Pero yo creo que por lo menos unos dos o tres días por delante Salvo alguna pausa intermedia Vamos a estar mayormente con un dólar bajista En lo que queda por delante Sin embargo hay un factor que hace que sea mucho más interesante este movimiento Y es que no se ha logrado romper La zona de los 96.64 Entonces esto deja ahí abierta la posibilidad A que todavía haya un poco más de historia en este movimiento Vamos a ver finalmente cómo quedan las cosas Pero esa es una de las posibilidades que teníamos Para esta mañana del día de hoy Donde pues en la agenda macroeconómica realmente no hubo muchas sorpresas Si ha habido información Si ha sido algo pues por momentos interesante Pero en realidad yo creo que los fundamentales hoy no se han llevado las palmas En esta jornada Sino que meramente es movimiento técnico lo que estamos viendo En el comportamiento de esta mañana De este día jueves Comenzamos Comenzamos con el recorrido Por los mercados Las bolsas en Europa Al igual que la de Estados Unidos ya otra vez Están desplazados hacia la baja Sigue habiendo aversión al riesgo Sin embargo Lo curioso es En esta historia Que no estamos viendo un fortalecimiento del dólar Estamos viendo caídas del FITC en Inglaterra De casi tres cuartos de punto Bajando a las 5.988 unidades El DAX Industrial de Alemania Está Así que parece que lo de ayer fue meramente una pausa Y continúa la carga bajista En el DAX Industrial de Alemania Ya las pérdidas en este momento Ya son prácticamente del 2% 1.96 Si le gusta ser muy puntilloso Estamos hablando de 9.424 unidades De hecho ya se llegó Cuando se cerró en las 24 Ya cerró El 2% negativo 9.420 unidades Vamos En el tema del CAC 40 de Francia Estamos perdiendo el 1.77% También ya no es una caída Digamos menor Estamos hablando de 4.354 puntos En esta mañana la cotización para el CAC 40 de Francia Retoma el trade En la bolsa de Japón El Nikkei 225 de Tokio Pues se pone al día con las pérdidas Básicamente Cae el día de hoy un 2.76% Y se regresa hacia la zona de las 17.571 unidades Mientras que en Australia El estándar Ampours asiático Curiosamente quedó en positivo 1.3% Hubo algunos comentarios allá En la visita de Xi Jinping A lo que es Estados Unidos Hoy está llegando a Washington Si no me equivoco Dentro de esta gira que está haciendo en Estados Unidos Donde se mostró El día de ayer un poco más Abierto A algunos ajustes Ya lo vamos a estar platicando un poco más adelante Y esto parece que le dio algo de sustento Precisamente A los commodities por un lado Y a los mercados australianos Además que también ahí por esa zona Fonterra La principal compañía de lácteos Allá en Nueva Zelanda Que para ellos los lácteos es así como Pues digamos La materia prima de su economía También mejoró ahí las previsiones Para el sector Para este año Y el año que viene Entonces todo esto Inunda un poquito De optimismo Por esa zona Y por eso es que Estábamos viendo ahí Las acciones En el Standard & Poor's Asiático Probablemente Con ganancias del 1.3% En el tema De lo que es Los commodities El crudo El crudo ha estado Entre ganador y perdedor En esta jornada Del día de hoy Había algo de rebote Ahí en el crudo Después Este Pues Volvió a caer Y finalmente Ahorita estamos En zonas de mínimos Por debajo De lo que teníamos Precisamente La jornada De el día De ayer El mínimo Para la jornada Sin embargo Todavía está distante De los niveles actuales Llegó a ser mínimos Para esta jornada De 43.69 El West Texas Intermediate Y luego Se ha estado recuperando Hacia los 44.13 En esta mañana Del día de hoy Lo mismo pasa Con el Bren del Mar del Norte Que lo teníamos Por la zona Los mínimos Por ahí De los 47.39 Los mínimos De la jornada Y ahorita está 47.67 Entonces Estamos viendo ahí Creo que la vez Pasada también Le acabo de comentar Los datos de Ya no sé Si le dije Malas cifras Pero Los mínimos del Brent Los que le acabo de decir Y los del West Texas Intermediate 43.69 El mínimo De la jornada Y actualmente Está en 44.18 Aunque el rebote También ya ha llegado A estar un poquito más alto 44.46 Más o menos Entonces Así las cosas El día de hoy En el tema De los metales preciosos Se sigue viendo Hay un poquito De refugio En lo que es Sobre todo El tema del oro Que gana el 1.37 Por ciento Todavía no es un movimiento Exagerado Pero ya está Bastante marcadito 15 dólares De ganancia Para la onza de oro El día de hoy Que está cotizando En El 2.147 Con 13 En esta mañana Del día de hoy Ha roto Los máximos Que teníamos Por ahí De la zona De los 1.141 76 Y desde ahí Se ha ido En brinco Bastante rapidito Hasta los máximos Que le estoy diciendo De 1.147 Y allendo Un poquito más En el tema De la plata Está mucho más Parco El movimiento Cosa curiosa Normalmente la plata No está tan parca La plata viene Rebotando De ese Retroceso Que se hizo O al menos De esta fase De retroceso Porque todavía No está claro Que se haya terminado Que se hizo De los mínimos De los 14.70 Esto fue Hasta el día de ayer Y el día de hoy Ha estado Más o menos Intentando hacer Máximos Un poco más altos Sin embargo No ha tenido El arrastre Que está teniendo El oro Clarísimamente En el tema De lo que es El dólar index El día de hoy Pues le digo Se aceleró Ya un poquito más La caída Ya el movimiento Es lo suficientemente amplio Como para decir Ya no es parte De esa alza Que estábamos viendo Desde la zona De los 94 Y está perdiendo En esta mañana El punto 42% Está cerca de ser Ya un día De movimientos grandes Cotizando en 95.78 Y en el tema De las monedas De América Latina Con respecto al dólar Bueno pues Este no le está Significando un descanso A las monedas De América Latina Hoy traemos Una depreciación Del punto 94% En el peso mexicano Que ya con esto Bueno pues Más que rebasa Ayer decíamos Que rebasaba Los 17 Hoy estamos bien Entraditos En 17.28 La cotización En este momento Ha tenido máximos En esta jornada Estamos muy pegados A ellos De 17.34 Entonces Pues ahí Poco a poco Otra vez Fue presionando Hacia el alza Y ya con esto Está haciendo Nuevos máximos Históricos El peso mexicano El dólar Con respecto al peso mexicano Lo cual ya nos confirma Entonces la idea De que lo que vimos Como retroceso En forma de un zigzag Un poco más pausado Fue la onda 4 Y estamos ahorita En la onda 5 Como lo habíamos estado Anunciando Pues prácticamente Desde esta semana Que desde este domingo Que se vio ese movimiento Y obviamente Este ya se empezaba A prever eso Desde que estábamos En esta fase de corrección De onda 4 Cuando terminó El retroceso Hacia la zona De los 16.36 O en lo que terminó Siendo el retroceso Hasta los 16.36 En el tema Del peso colombiano También está Bien presionado El día de hoy Estamos hablando De un 2.20% De devaluación El día de hoy Nuevamente Le vuelve a pegar fuerte ¿No? El movimiento ahí A esta manera Este todavía No rompe máximos Recientes Los máximos Siguen siendo En la zona De los 3.261 Actualmente Estamos en 3.150 Pero parece Que va para allá Que vuela ¿No? Parece que se formó ahí Si usted le gusta El trail armónico Por ejemplo Y no le gustan Las ondas de Elliot Si le gusta algo Más simple Este pues digamos Que se hizo por ahí Una especie de Garly Que ya terminó Y entonces ahora Pues viene La contrarreacción ¿No? Viene el movimiento A comerse Ese movimiento Precisamente Hacia la alza En el tema De lo que es El peso chileno También se está debilitando Tres cuartos De punto porcentual Estamos hablando De 708.25 Pesos chilenos Por dólar En el tema Del peso argentino Bueno Dicen que nada No se movió Se movió punto 0.08% El día de hoy Usted cree 9.3940 ¿No? La cotización Oficial Obviamente La oficial El sol peruano También Lo deslizan Solamente El 0.08% Ya mañana Ya mañana Se pondrán A mano Por lo pronto Está subiendo A 3.21 1.25 De 6.3815 Para esta moneda Vámonos Un corte comercial Y regresamos Enseguida Con más En esto Que es punto Nueve Ya con los detalles De los fundamentales Que se publicaron En esta jornada Del día de hoy Regresamos Lo que mueve A los mercados Son las reacciones De los humanos A los estímulos Que el mundo Les presenta Desde finales De la gran recesión Nelson Elliot Identificó Estos comportamientos Como un grupo De patrones Identificables Y cuantificables Aprenda A reconocer Estos patrones Y obtenga La clave Para identificar Los puntos críticos Para desarrollar Nuevas tendencias Tome hoy El curso De ondas De Elliot De 7 pasos Entre a www.ondaseliot.com Y aumente Sus probabilidades De éxito www.ondaseliot.com Nota importante Elliot Se escribe Con doble L Y doble T Y básicamente El día de hoy La historia Es la fortaleza Del euro Que está ayudando A inducir debilidad En el dólar Es la historia Del día de hoy ¿A qué se debe Esta fortaleza? Bueno mayormente Puede ser Debido a que James Bittman El miembro del Consejo de Gobierno Del Banco Central Europeo Dijo en un discurso Este miércoles Que aunque la política Monetaria Como daticia Es necesaria Actualmente El miércoles Por las noches Lo dijo O tarde Para nosotros Los americanos No debería De continuarse Con ella Más tiempo De lo absolutamente Necesario Así lo señaló La política monetaria Expansiva No debería De continuarse Más de lo absolutamente Necesario Y esto al parecer Fue interpretado Por el mercado Por el mercado Como una señal De que Pues él no estaría Apoyando Más relajación Monetaria Allá en la eurozona Yo creo que es un error Esa interpretación Pero parece que La mayoría del mercado Está Anotándole esta idea ¿No? Este El comentario De esta interpretación De los comentarios De James Bittman Espero que no me lo haya perdido Con esos comentarios Este Lo leí por primera vez Esta mañana Con Katy Lien Ella creo que lo escribió El día de ayer en la tarde Pero yo lo leí Hasta hoy en la mañana Y este Me parece que Es la mejor explicación Que haya Este movimiento Porque fuera de eso La verdad es que No habría razón Por la cual Ver a un euro Relativamente más fuerte En medio de toda Esta catombe Que se está viviendo ¿No? Si usted por ejemplo Revisa los principales Pares con respecto Al euro Verá que el euro Está ganando En esta mañana Prácticamente con todos Menos con dos Que es con respecto Al yen japonés Y con respecto A el franco suizo Que bueno Pues ahí Razones más que sobradas ¿No? Pero de ahí en fuera En el franco suizo Y en el yen japonés Por razones de refugio Pero de ahí en fuera Con todos los demás Está ganando Y está ganando Por bastante Con respecto A la corona noruega 2.28% Contra el real brasileño 1.89% Contra la lira turca 1.69% Con respecto Al peso mexicano 1.66% Con respecto Al dólar canadiense Este 1.18% Contra la rupia india 1.97% Contra el forinto húngaro 1.91% Contra Ese ya no sé Que sea Pero este Vamos Con respecto A la gran mayoría Está ganando Este fuerte El euro dólar El día de hoy Está ganando 1.72% O sea ya es un movimiento Amplio Sin ser necesariamente Exagerado Ya es un movimiento Amplio Para por ejemplo El tema Del euro dólar En fin Entonces Todo esto Nos da la idea De que hay Una fortaleza El día de hoy De El euro Que está ayudando A inducir Debilidad En el dólar En general El dólar index Pues le digo Está cayendo Ya Fuertecito En esta jornada Del día De hoy Y pues De alguna manera Sobre todo Sabe contra Quien tiene La principal debilidad Con respecto Al franco suizo Que el día de hoy Se ha desplazado Ya 94 pips Este cruce De El dólar Franco En este Decline Que ha hecho De 94 pips Para esta jornada De el día De hoy Por ahí Le decía yo Se veía bastante El lentón El movimiento alcista En la charla De esta mañana Y le decía Y pareciera ser Que el movimiento Este bajista Que se dio Fue fuertecito Y creo que La señal de venta Estuvo bastante clara En el fallo En alcanzar Para los intradiarios En el fallo En alcanzar La zona De los 97-70 Se quedó por ahí Quieto No logró Igualar Las resistencias Que había dejado En el pullback De los 97-86 Y ese era El grito De vámonos Para abajo Y desde entonces Digamos Rompiendo los soportes Que estaban por ahí De los 97-47 Ya lleva ahorita Unos 58 pipsucos Pero con la mano En la cintura Tranquilito Y parece que ahorita Otra vez Una fase de aceleración Entonces Pues esto es básicamente Lo que tiene El dólar franco En esta jornada Y todo esto Le digo Bueno pues Pareciera ser Que viene Precisamente Le digo Entonces el Banco Central Europeo Lleva a cabo Pues este programa De expansión Cuantitativa Pero Pues los comentarios De Bitman Parecieron Enfriar un poco Más A esta idea Dicen Que desde el principio Bitman se está oponiendo A esta medida Cuando la acordó En el mes de enero Sin embargo Ahora admitió Que si que las condiciones Económicas Exigen una política De dinero fácil Ahora Pero que no se extienda Más allá De lo mínimamente Indispensable Dice el señor James Bitman El día de hoy Y todo esto Ha traído Esa debilidad ¿No? En esta jornada Del día de hoy Continuando con más Información Fíjese usted Que en el tema De los fundamentales Para Estados Unidos Se dio a conocer Que los pedidos De bienes duraderos Se redujeron En agosto Un 2% mensual En términos ajustados Según los datos Del departamento De comercio Lo que indica Que la fortaleza Del dólar Y la inestabilidad Económica En el extranjero Podrían estar Afectando negativamente La demanda De productos fabricados En Estados Unidos Los nuevos pedidos De bienes duraderos Que son objetos Diseñados Para durar Por lo menos Tres años Se revisaron A la baja Y quedaron En un incremento Del 1.9% Frente al aumento Del 2.2% Del dato Provisional Los economistas Estaban esperando Que los pedidos Bajaran en agosto 2.5% Entonces bueno Pues ahí tiene usted Lo que dice El día de hoy Los bienes duraderos Caen 2% En el compartido Mensual de agosto Y pues los de julio De economías En vías de desarrollo El instituto De análisis IFO Dijo este jueves Que su índice De confianza Empresarial Aumentó En septiembre A 108.5% Frente al dato Revisado Al alza De 108.4% Los economistas Estaban esperando Una caída Al nivel De 107.9% La economía Alemana Está resultando Sólida Decía Hans Werner Sin Las empresas Se mostraron Más optimistas Respecto a las Perspectivas Y un creciente Número de fabricantes Planea aumentar La producción En los meses Venideros Lo curioso Aquí Es que La percepción Parece ser Un poco más Optimista Pero La situación Actual No está tan Buena Entonces Normalmente Pasaba al revés Estábamos acostumbrados A una serie De datos En el pasado Donde por lo general Lo que venía Por delante Era lo bueno Y las condiciones Actuales Estaban del nabo Ahora no Ahora es al revés Lo que viene Por delante Está bien Y las condiciones Actuales Son las que Están incómodas Entonces Bueno En fin Creo que lo dije mal Lo que había Lo que es El momento actual Antes Era lo que Todavía estaba bien Y lo que venía Por delante Se veía pesimista Ahora se ve Optimista el futuro Y en el momento Actual pesimista Eso es básicamente La idea Este optimismo Podría influenciar Porque obviamente Las decisiones De contratar Más gente De hacer más Pedidos Y por lo tanto Las otras compañías De recibir más Pedidos Etc Se basan En lo que Tú proyectas Por delante No a lo que Ya pasó Necesariamente Entonces Habrá que ver Si este escándalo De la Volkswagen No viene A nublar Este panorama De optimismo Que reflejó Este IFO Al menos En este mes Vamos a ver Cómo se comporta Por lo pronto En lo que es La parte De las Próximas revisiones Pero En el momento Actual El subíndice De perspectivas Para los próximos meses Aumentó a 103.3 En septiembre Sin embargo Las empresas Demonstraron menos Optimistas Sobre la situación Actual Ya que El subíndice De datos Bajó a 114 Desde los 114.8 Es decir Ahora El hoy Está más feo Que lo que se espera Por delante Vamos a ver Si lo de Volkswagen No nos pone Feo hoy Y feo mañana También Pero en fin Así las cosas El día de hoy Por cierto El índice del clima Del consumidor Publicado por la GFK Que siempre es en adelantado El de octubre Descendió a 9.6 Frente al pronóstico De 9.8 Que se tenía En la previa Dice La información De la GFK De este jueves A pesar de la reducción De todos modos De este dato Se trata de Aún la según Mejor evaluación De este clima Del consumidor En por lo menos Los últimos dos años Entonces Se está enfriando Un pelito Pero todavía No es algo Que tú digas Ya marcó tendencia Puede ser meramente Un rebotito Continuando con más Información En Japón Fíjese usted Que el índice general De actividad industrial japonesa Aumentó .2 Frente al pronóstico De .1 Que se tenía Se elevó Así más De lo esperado Este informe Dado a conocer Por el ministerio Japonés De economía Comercio E industria El aumento De la previa Había sido Del .5 Que a su vez Venía Desde un aumento De un .3 Los analistas Estaban esperando Le digo Que el índice general De actividad industrial japonesa Subiera solo El .1 Y subió Subió El .2 Y en Estados Unidos El número De estadounidenses Que pidieron ayuda Por primera vez Por desempleo Aumentó la semana pasada Aunque sigue siendo Consistente Con un mercado Que crea empleos De forma estable Todavía este dato Las peticiones iniciales Por ayuda Del desempleo Aumentaron en 3.000 Hasta un dato ajustado De 267.000 La semana finalizada Este 19 de septiembre Señaló el departamento Del empleo Los economistas Estaban estimando Un total De 275.000 Nuevas solicitudes Y en Francia La confianza empresarial De septiembre Quedó mejorando A 104 Desde los 103 De agosto El mercado Estaba esperando Que quedara En 103 El dato de septiembre Quedó en 104 Bueno Así las cosas El día de hoy Vámonos Un corte comercial Y de regreso ¿Sabe cuánto Lleva hasta ahorita El programa este De financiamiento De largo plazo Esos créditos Que tienen fecha De vencimiento En septiembre Del 2018 En un rato Le digo Revisando el corte Y además Draghi asegura Que el Banco Central Europeo No estará en la Troika Para siempre Es decir El tema de la Troika Pues no es por Secula Seculorum Además Los comentarios Que pues han estado Haciendo rebotar Al crudo Luego De que Pues Xi Jinping Dijo Bueno Estamos más abiertos A la inversión Externa Y esto parece Que está poniendo Una nota De optimismo En esta jornada Al menos En los mercados Asiáticos Regresamos con esto Y más aquí En esto que se llama Punto Nueve Punto Nueve Lo hacemos juntos ¿Conoce al Carry Trade? ¿Sabe cómo puede afectar En sus estrategias El desequilibrio Entre los rendimientos Ofrecidos por el país Al que le compra Su divisa Y el país De la cual Está vendiendo Descubra Cómo puede hacer Que el Carry Trade Refuerce Su estrategia De operación Con el curso De Carry Trade De 7 pasos Disponible En www.educacionfinanciable.com Seguimos con más Nueve de la mañana Con 59 minutos Gracias por estarnos Acompañando El día de hoy En este espacio De Punto Nueve En vivo Aquí a través De Radio Forex Hispana Para este día de hoy Jueves 24 de septiembre Seguimos con la información Le decía Yo a fin de usted Los bancos De la Eurozona Pidieron prestados 15 mil 500 millones En la línea de crédito Del Banco Central Europeo Que concede créditos De largo plazo Con la condición De que las instituciones Financieras Aumenten El crédito otorgado A las empresas Señaló este jueves Lo que se conoce Como el Tialtro Es básicamente Lo que estamos viendo El día de hoy Y bueno Con respecto A este tema Espérenme Porque aquí Algo me está dando lata Y Bien incómodo que está Ya Le decía yo Con respecto A este tema El día De hoy Pues Se amplía Con estos 15 mil 500 millones Que fueron pedidos Por un total De 88 bancos Este crédito Que tiene una tasa Del punto 05% Y vencimiento A septiembre Del 2018 Coloca ya entonces Alrededor de los 400 mil millones La inyección Que está haciendo El banco central europeo A través de este programa Del Tialtro Que si usted lo recuerda Pues Se dio a conocer En el mes de septiembre Del 2014 Es decir Tiene ya Un año Funcionando El día de hoy Fue ya Lo que es La Quinta colocación Si no me equivoco De este programa Para este Esta otra forma Que tenía El banco central europeo De tratar De inyectar Liquidez A lo que es Pues El entorno financiero Allá En la eurozona Y hablando de esto El día de ayer Teníamos Algunos comentarios Desde Mario Draghi Que le comenté Inclusive creo que En el espacio De punto 9 Pero Ya en concreto Lo más interesante De la jornada Estuvo en la sesión De preguntas y respuestas Cuando Draghi Pues estuvo defendiendo De Pues algunas preguntas De los eurodiputados Como la de El eurodiputado griego Botis Maras Que Pues le preguntó Sobre el rol Del banco central europeo En la troika Y el motivo Por el cual Sigue formando parte De esto Dice Draghi El banco central europeo No va a estar en la troika Para siempre Eso es seguro Lo decía así En esta comparecencia Que hizo Ante la comisión De asuntos económicos Sin monetarios Y esto es un poquito Un tanto de circo Político Sobre este tema Que le preguntaban Por qué es que la troika Sigue contando Con el banco central europeo Dice Bueno es que ahora Es un tiempo de crisis Decía Draghi Que destacó Que básicamente Lo que hace El banco central europeo Al participar en la troika Es cumplir Con la legislación existente Y pues a él Dice No le corresponde Al banco central europeo No le corresponde Decidir si se sale O se queda en la troika Son los políticos Los que la pusieron ahí Cuando le preguntaron Cuando el banco central europeo Va a volver a comprar Deuda de Grecia Como parte de su programa De compra de activos Ahora que este país Ha vuelto a aceptar A aplicar un programa De rescate Draghi dijo Que bueno pues si El tema de la Reinstauración De esa excepción Especial que habían hecho Para los bonos griegos Para comprar deuda de Grecia Es una medida importante Que el banco central europeo Tiene que considerar Dijo que para que un país Pudiera beneficiarse De esta opción Tendría que estar En un programa de rescate Una Tendría que estar acometido Con este programa Y cumplir con las llamadas Acciones prioritarias Lo cual podría argumentarse Ya Dice Draghi Que pues ya lo cumple Grecia Sin embargo Hay un punto Que queda pendiente Y es el análisis De la sostenibilidad De la deuda Un punto sobre el cual Pues dice El banco tiene Todavía serias Preocupaciones al respecto Sin embargo Indicó que con Reformas fuertes Un programa fuerte Que produzca crecimiento Justicia social Y sostenibilidad Tanto fiscal como financiera Se abriría el margen Para darle O otorgarle nuevamente Este alivio A la deuda de Grecia Y bueno pues Draghi también se defendió De cuando pues decidió Ya no elevarle más El ELA A los bancos de Grecia Durante el periodo De mayor tensión Cuando fue el corralito Diciendo que no fue Su decisión Fue una decisión Que lejos de ser política Estaba basada En las reglas Del banco central europeo Así dijo las cosas Tampoco no es la primera vez Que se muestra Que el banco central europeo Se convierte En la puntilla Que ayuda A que las decisiones Se muevan En un sentido Que al final de cuentas Pues le conviene Al mismo banco También O sea Una sostenibilidad En Grecia Es mucho más fácil De prever Cuando estás Adentro del bloque Y no fuera de él Y entonces Una sostenibilidad De esa deuda Es mucho más fácil O de esos títulos De deuda Es mucho más fácil Que cuando tienes un país Que está a punto de colapsar Entonces pues obviamente Claro que el banco central europeo Se porta como puntilla Pero también Al hacerlo ahí Pues está defendiendo Sus propios intereses ¿No? Los intereses De todo el eurogrupo Que tienen invertido Ese dinero en el banco Entonces Dice Draghi Las reglas Del ELA Son claras Nunca Han previsto Que sea incondicional Y sin límites La ayuda Tampoco prevén Que el análisis De los bancos Sea tan dinámico Como lo Se ha criticado Es decir Que también Que reaccione demasiado En corto plazo Esto fue lo que dijo Draghi En referencia A estas acusaciones De que Pues decían El banco central europeo Era la mano Que ahorcaba ¿No? A los bancos griegos Al mantenerle El ELA Sin cambios Y agrega Bueno pues mira El banco central europeo No es la institución Que tuviera que decidir Si un miembro Tiene que estar en el euro No Debemos de trabajar Con la asunción De que todos los miembros Van a seguir siendo miembros Tenemos críticas Tanto de derecha Como de izquierda En este tema Por un momento Por no cortar el ELA En un primerísimo momento Llevando A este programa Que era lo que pedían Los críticos De este lado ¿No? Este Como Alemania Por ejemplo ¿No? Pidiendo que lo llevaran Probablemente a cero el ELA Causando una insolvencia Inmediata en el sistema De Grecia Y luego también tuvimos Críticas En cierto nivel Cuando decimos Ya mantenerlo Y no Extender más El programa Dice Por cierto Lo mantuvimos Muy distinto A lo que luego señalan Que lo redujimos No Solo lo mantuvimos Y dice Así que viendo De donde vienen Las críticas Me siento Me siento bastante Satisfecho Con la independencia Que tiene El Banco Central Europeo O que ha demostrado ¿No? Es lo que Querría decir Draghi En estas expresiones Del día de hoy Y ya para terminar Le cuento el chisme Este de China Los precios Del petróleo Rebotado en este jueves En Asia Dicen Reflejando El avance De la renta variable De China Después de que El presidente Del país Xi Jinping Se mostró Con mayor apertura A las inversiones Extranjeras Durante su visita A Estados Unidos Y bueno pues La mayoría De las bolsas asiáticas Ganaron terreno A excepción De la japonesa Que pues le digo Regresó Después de su Feriado Y este Fueron cinco días Incluyendo el fin de semana Tres días Normales ¿No? Tres días de trabajo Y bueno pues Pese al avance Registraron la sesión asiática Los precios bajaron Durante la sesión En Estados Unidos Decían Porque los inversionistas No les impresionó El descenso De las reservas semanales Esto es Lo que Se comentaba Precisamente Sobre este movimiento De el crudo Lo interesante Es que Durante su intervención En un almuerzo En Seattle El día de ayer Xi Jinping Se comprometió A impulsar Las reformas económicas Sin recurrir A la devaluación Ofrecieron También su hincapié En su disposición A permitir Más inversión extranjera Este yo creo Que es el punto crucial Estos tonos dicen Pues ofrecieron Cierto alivio Aunque El tema fundamental Sigue estando flojo Porque el sobreabastecimiento De crudo Pues sigue siendo Preocupante Decían los analistas Del crudo Y por cierto La economía de Rusia Hablando de Petróleos Y petroleros La economía de Rusia Podría seguir Contrayéndose Unos trimestres más Adelantaba Xenia Yudaeva La vicepresidenta Del Banco Central De Rusia Yudaeva Dijo que El objetivo Del Banco Central De alcanzar Una tasa de inflación Del 4% En los próximos Dos años y medio Si era alcanzable Y se mostró Pues acorde Con la necesidad De generar Pues un Crecimiento económico Que pues necesita Ser reactivado Las autoridades rusas Afirman que Su principal prioridad Sería limitar La contracción De la economía En un primera instancia Las que están Mayormente Generadas Tanto por la caída Del crudo Como por las sanciones De occidente Hasta ahora Únicamente Se han presentado Unas pocas medidas Para reactivar La economía Que podría Contraerse todavía Cerca de un 4% Calculo en este año Mientras que La tasa de inflación Se sitúa por encima Del 15% Ande usted Que bonito cuadro Tienen por allá Bueno pues así las cosas El día de hoy Hasta aquí Llegamos con la información Que ya me colgué bastante Gracias por la compañía Nos vemos Nos vemos El día de mañana Pásela bonito Que tenga Muy muy buena jornada No es posible Tener el tiempo Hasta aquí con Punto 9 Conducido por Sergio Rocha Gracias Radio Forex Hispana Presento Estás escuchando Radio Forex Hispana Chau 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 Gracias por ver el video.